hola chicos cómo están de nuevo yo la mexicana andrea hablando con ustedes hoy les traigo un tema que es uno de mis favoritos porque porque voy a compartirles un poquito más de mi vida perdonen que vean esto es un kiss de un chocolate no importa bien vamos a empezar este vídeo va a ser voy a tratar de que sea un poquito más rápido para hablar con ustedes y que no se alargue mucho vale entonces empecemos hoy les voy a platicar qué cosas no pueden faltar en mi cocina que tengo que tener sí porque sí que tiene que estar hay una cosa que por el momento no tengo y eso es porque se acabó porque soy adicta a eso pero lo dejaré para el final bueno en primera instancia les platico número uno bueno no vamos a contar porque si cuento voy a perder la cuenta pero les voy a mostrar alrededor de unos 20 artículos que tengo que tener en mi cocina sí o sí bueno empecemos con agua esto es agua chicos tengo que tener agua sí o sí nosotros aquí en méxico no podemos tener de la llave exactamente agua limpia sí para lavar y sí pero no para tomar entonces tenemos que tener nuestra agua si ésta es de plástico no me regañen ok pero la reciclo entonces todo bien bueno pasamos al siguiente no importa quiero decirles que sí o sí tengo que tener algunos condimentos que es con lo que preparó mi comida y uno de estos son pimienta 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 negra molida esto es lo que le da sabor me encanta ponerle con esto me encanta ponerle esto a mis comidas a verduras a casi todo casi todo ya está casi al final tengo que comprar y otro de los condimentos que me gusta utilizar es la canela porque porque es una cosa que me ayuda para cuando tengo ganas de comer algo dulce y es increíble en café me encanta con el café me encanta con casi todo también me gusta mucho la canela ya casi está al final también tengo que comprar está como por aquí pueden ver en fin y otra de esos es sal sal del himalaya sal rosa como le quieran llamar ya casi está al final también tengo que comprar ok pero como ya me voy a cambiar de casa todo bien todo bien después compraré este es me gusta usar mucho de esta porque bueno la han recomendado por ser saludable y otros temas pero en general esta sal me encanta me encanta me encanta y bueno para seguir con eso es esto como les dije el agua de aquí de méxico no es tan buena como para tomar puedes tomar la no te mueres pero no la recomiendo para tomar y además sabe como a no sabe bueno no es que haya probado la sangre pero saben cuando pruebas algo y en tu mente queda bueno algo así en fin esta es otra cosa por eso les hablo del agua porque este ponemos unas gotitas en agua no sé si ustedes también lo utilicen en sus países ponemos unas gotitas en agua y se desinfectan los vegetales como no sé cualquier vegetal o cualquier cosa que quieras desinfectar unos 3-4 minutos al parecer 10 minutos lo acabo de leer lo he hecho mal toda mi vida estoy llena de microbios no no entonces por unos 10-15 minutos al parecer y tus cositas quedan desinfectadas siguiente yo casi cuando engordé que es otro tema no sé si ya les hablé o si no les he hablado les hablaré pronto cuando yo me fui a estudiar al extranjero a canadá engordé como unos 20-25 kilos subí de peso y aprendí a comer un poquito más sano creo que no estoy tan tan mal ahora este y bueno ahora lo hago por mí porque me siento muy bien con mi cuerpo y todo y este es aceite de coco coco aceite no me gusta utilizar el de canola y ni el extra virgen mucho me gusta más este que es aceite de coco me gusta mucho para casi todo lo ocupo pero este sí hay que ponerlo en porciones pequeñas porque es muy calórico pero bueno no importa no puede faltar el café el café que ya también se está acabando yo creo que en una semana ya se acabó el café está muy grande o sea es el tamaño de mi cara es un bote grande el café tiene que estar siempre porque me encanta tomar café por las mañanas o después de entrenar me gusta mucho y sobre todo cuando lo combino con canela me encanta me encanta me encanta bueno otro de ellos sí o sí yo no sé si tú eres vegetariano vegano alienígena alien animal no lo sé voy a compartir lo que yo tengo en mi cocina estoy tratando de cambiar mi alimentación pero si tengo que tener huevos sí o sí porque son una gran fuente de proteína sé que hay muchas legumbres o cereales que también lo son pero por ahora el huevo es una de mis cosas favoritas entonces sí lo consumo y siempre tengo que tener en el refri mis huevitos otro que no los vaya a sacar de onda ok por supuesto tengo que tener tequila señores tequila porque soy mexicana todos los mexicanos tenemos tequila en nuestros refrigeradores en nuestras casas es más si abro esta puerta no está lleno de tequila pero debería debería no estoy bromeando no es que todos los mexicanos tengamos tequila en nuestras casas pero es algo que si yo pregunto un 99.8% va a tener tequila en sus casas y no soy la excepción de que tengo tequila este es un buen tequila si quieren Don Julio no están pagando por eso pero es un buen tequila siguiente hablando de alcohol tengo que tener también cerveza sí o sí porque porque a veces se me antojan esta es una cerveza que últimamente he probado tal vez los amantes de cerveza van a decir no que es eso bien light como les digo estoy tratando de comer bien y algunas cosas que he visto es que esta es buena tiene pocas calorías y me ha gustado pero bueno en general debo tener cerveza sí o sí porque luego de vez en cuando se antoja no es que tome todos los días ni tequila ni cerveza pero se antoja no otra cosa vamos a hacer con un poquito de picante este le llamamos tajín es de méxico y es un polvito voy a mostrar aquí va este es un polvito ok cae así y se pone en las frutas verduras y nos encanta pero lo puedes comer así me encanta es como ácido tiene limón sal y poquito picoso está un poquito picoso pero no mucho es nada para mí es nada pero cuidado si no comes chile bueno sólo cala a veces otro chile es este que tengo que tener es un chile brasileño bueno me lo traje de brasil esto es de brasil se llama pimienta malagueta la pronunciación en portugués sería pimienta malagueta igual y hablando de salsas también tengo que tener esta cosa ustedes saben lo que es una chimichurri lo que ponen arriba de la pizza o no de la pizza esto lo usamos para arriba de la pizza o en las hamburguesas y la chimichurri que es según esto hecha en italia no sé si estoy mal la que es con aceite de olivo y algunas hierbas bueno nuestra chimichurri sólo escuchen bien sólo de mi ciudad es esta sabe increíble en pizza esto sabe increíble no importa si los conozco les voy a regalar un bote de esto es más un bote y un tequila que les parece bueno vamos a quitar eso porque no los conozco hoy quisiera conocerlos pero no los conozco otra cosa que no puede faltar hablando también como de de polvos de salsas y todo eso es parmesano ya se muchos van a decir que esto no es parmesano que que es no sé qué que es falso bueno no importa señores a mí me gusta tener parmesano porque porque me gusta hacer mucho pasta amo la pasta sin gluten lo siento lo siento pero amo la pasta sin gluten y el queso parmesano que no es queso parmesano también me gusta entonces déjenme comer bueno otra cosa que tengo que tener cebolla normalmente tendría cebolla blanca verdad este cebolla roja cebolla rosa cebolla morada lo siento que esté así la he utilizado y quería mostrárselas no esta cebolla tengo que tener cebolla porque como que le da el sabor ajo el ajo no me gusta que es esta cosita pequeña que sabe muy fuerte me gusta pero en salsas o que no se note el sabor pero la cebolla tiene que estar no me gusta comer la cebolla así no o sea no 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 ni bromeando pero solamente asada o en mis huevos o o en hamburguesas en pasta saben para darle sabor y hablando de sabor yo no consumo azúcar pero me gusta tener sustitutos de azúcar que son como menos calóricos y según esto según esto no dañan tanto pero solamente los uso de vez en cuando como cuando hago cupcakes pasteles lo que sea sí o sí porque cuando comemos nos manchamos la cara las manitas también yo sé que tú lo haces servilletas servilletas sí o sí tengo que tener servilletas ok no hay una manera de no tener servilletas y si no tengo bueno pues plan b que todos lo hemos hecho papel de baño papel higiénico como servilleta siguiente no les voy a ponerles el spray pero esto es vinagre blanco porque lo tengo aquí porque al momento de ponerlo en mis ensaladas que mayormente la pongo en ensaladas se rocía súper increíble no gasto todo es increíble y me lo traje de brasil gracias a la persona que me lo ha regalado que sé que no está viendo el vídeo pero gracias me encanta me encanta me encanta y cada vez que se acaba lo relleno bueno siguiente cosa que van a decir qué pues sí hablo de esto fresas congeladas tengo que tener no es que tenga que tener sí o sí pero las fresas congeladas frutas congeladas vegetales congelados son pues las cosas que mayormente como uno huele bien vale bien y esto casi es más barato que comprar unas fresas pues no no decir orgánicas pero frescas saben sin congelar esto es más barato que comprarlo así que comprarlo así si lo compro congelado sale más barato y como estoy estudiando el dinero hay que ahorrar bueno hablando de frutas congeladas pero qué sí señores sí chicos esto solía ser o es continúa siendo una banana un plátano la fruta amarilla de los minions como quieran llamarlo porque está negra porque ha estado en el congelador por más o menos un mes y aún está buena si la abro con esto hago mis licuados no me muerto entonces creo que tengo poderes mágicos bueno chicos casi terminamos casi terminamos ok esto se llaman tortillas 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 porque a déjame se las muestro estas son las tortillas que utilizamos para hacer tacos para hacer quesadillas para hacer enchiladas muchas cosas ok pero esto es especial porque porque está hecha aquí en el dibujo se ve que está hecho con maíz y con nopal 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 es una como una un cactus hecho del cactus casi del cactus entonces pues son un poquito más saludables que las normales que son de maíz ok nosotros los mexicanos si comemos tortillas de harina pero no muy a menudo no siempre consumimos más las de maíz bueno ahora yo las de nopal con maíz pero son muy buenas me encantan y tienen la mitad de calorías no digan bueno casi para terminar tengo que tener estos miren qué bonitos están son le llamamos periquitos se abren porque porque al momento de yo cerrar mis cosas me ayuda a tener protegida mi comida y bueno tengo varios como ven también se pueden romper en dos me importa ahorita lo solucionamos pero bueno tengo varios tengo otros pero están siendo utilizados pero estos tengo que tenerlos sí o sí para no tener bolsas plastic bags como estas cositas nada de eso y hablando de congelados ice cream helado sorbete como le llamen hay que tener porque luego se antojan las cosas dulces que haces no voy a comprar nada último 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 espinacas si tengo que tener espinacas véanlas huela las vivan las las espinacas han sido me encantan me encantan los vegetales en general lo voy a demostrar ahora lo siento si a ti no te gustan adoro me gusta comerlos en las mañanas con mis ensaladas en unos smoothies en mis licuados me encantan ya casi se acaban por si acaso querían saber también por último por último ya sé chicos qué es esto una papa la papa solitaria creo que todos tenemos en nuestro refri algún vegetal que se ha quedado por millones de años dentro y que nadie se ha tomado la molestia de comerlo o revisar si está echado a perder y esta papa siempre ha estado conmigo desde que he estado aquí en esta casa está casi como nueva la papa le han salido unas cosas pero la papa mi compañera bueno chicos eso fue todo por hoy espero que les haya gustado no olviden que cada quien tiene sus cosas que cada quien come lo que quiera y vivan la vida felices disfruten lo que tienen y bueno gracias a dios gracias al universo tengo todas estas cosas y puedo decir que tengo tequila que tengo agua que tengo comida que puedo elegir lo que realmente necesito no que necesite sino que me gusta que quiero y como agradezcamos por todo eso y bueno disfruten sus comidas si están comiendo si van a comer si van a preparar si están preparando algo disfrútenlo disfrútenlo coman mucho helado toman mucho mucho tequila y disfruten la vida disfrútenla los quiero besos y tengo que ahora que limpiar todo este desorden que dejé por ustedes los quiero chicos cuídense bonita bonito día bueno chau chau lo he chau le 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 le